bienvenidos al canal de parada y fonda hoy voy a grabar un vídeo de cómo se limpian las setas quiere decirse que estos son boletos porque bueno los he recogido del campo y os voy a decir cómo lo hago yo y cómo después los reduzco para congelar y aprovecharlos para todas las comidas bueno pues empiezo estos boletos son de primero quiere decirse que no hay que quitarle las monturas y yo los limpio quitándole todo esto de la tierra como veis pues se les quita todo para que después no nos encontremos si queréis pues esto marroncito también le damos así con el cuchillo pero vamos esto ya es una pureza que hago pues ahora los lavo los lavo tengo aquí un cepillito especial para esto le doy por aquí y después lo seco con un papel de cocina bueno veis pues aunque ha quedado ya perfecto voy a seguir con con otros y luego os enseño como los retrasco veis esto se lava para que no quede ni una ni un área de estéril y vamos que esto es una maravilla de producto bueno ya los tenemos limpios y pongo una sartén con una gotita de aceite para que no se pegue y voy a ir cortándolos esto es muy fácil cortarlos bueno pues a la manera de cada uno pero 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 es súper súper fácil y ya veréis cómo se reducen le ponemos un poquito de sal habéis visto que boletos es que son recién cogidos del campo es una maravilla es una maravilla de blancos pues ya las tengo cortadas y tengo la sartén ya fuerte pues voy a ponerlas y le ponemos un poquito de sal ya digo como se ha picado o una cecita de laurel y ya las estamos reduciendo y nada pues revirlas un poquito y yo le pongo una gotita lleno blanco cuando ya están un poco doradas pero esto se hace en 5 minutos esto sí para que queden reducidas para guardar en el controlador ya están reduciendo lo voy a tapar y yo con la nitrocerámica con el calor residual le sirve para terminarse de hacer y ya se reducen solos tengo un paquete de bolsas que se compran en el súper y voy guardando en el congelador mira esto los tenía de aire hechos para ponerlos porque ya están fríos y veis después yo por ejemplo para hacerlos solos le pongo un ajito lo sofrío mucho 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 hasta que estén dorados y luego un poquito de pimentón si se quiere un poco de picante y vamos es una delicia y si no pues para guisos para risotos para guisos con patatas con todo pues nada me despido hasta la próxima si os ha gustado darme un like algún comentario suscríbete y da la campanita ¿veis como no se envuelve? pues ya está directo se ha congelado ¡ hem no se envuelve! Gracias por ver el video.